Hola a todos desde Café Racer Spirit y bueno, hoy vamos a hacer un vídeo centrado en estas dos motos, una y dos, las dos son de marca BMW modelo 800 una es una G barra S y la otra es una ST, entonces vamos a comentar sus similitudes y diferencias, que las diferencias son bien pocas y por otro lado quería recordar un vídeo que tenemos publicado recientemente, muchos sugeríais colocar la Honda CBX1000 customizada en esta ubicación, que era donde teníamos el córner de las motos Triumph, que por cierto ya veis que ahí tenemos una y nos queda también otra por ahí detrás que se asoma la color mostaza, pues bueno, finalmente hemos colocado los scooters por dos motivos zona roja, que la resolvíamos así, y porque son motos que ocupan muy muy poquito y así tenemos mucho acceso por aquí que nos viene muy bien, tanto para taller como para acceder a estas diferentes salas o chocos como denominamos entonces bueno, ahora centrándonos de vuelta en las BMWs, que esto era el objetivo del vídeo, pues bueno, estas ya las conocéis BMW R80 G barra S, modelos muy 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 buscados y cotizados, la verdad que son preciosos y esta en concreto está restauradísima y delante que tenemos una BMW R80 ST que hemos cogido como candidata para customizar, no es una unidad perfecta sino que va a ser una buena apuesta para modificar, aquí tampoco se ve que esta está restauradísima reciente sino que fue una restauración digamos antigua y se han ido oxidando algunas piezas, así que sería conveniente darle un repaso y mejorarla en lo posible, ya que esta moto lo merece en cualquier caso, vamos a ponernos en esta posición para ver las motos en su totalidad vamos a ver, R80 ST, fijaos el bloque motor, fijaos el bloque motor incluso las tapas de balancines son iguales, esta las tiene en gris, esta las tiene pintadas en negro filtro, la caja del filtro de aire, una y dos serían exactamente la misma las tapas laterales, fijaros, que están bajo el asiento R80 G barra S, que no es lo mismo GS que G barra S G barra S fueron las primeras unidades, pues sería igualmente la misma que la R80 ST si nos centramos en el asiento, uno y dos, es que tiene hasta el mismo diseño solo cambia el color, la parrilla trasera, una, dos, posición de intermitentes, exactamente la misma y hablando a nivel de guardabarros, también el mismo, por supuesto, piloto de freno y demás lo tiene igual, monoamortiguador lateral, monoamortiguador trasero lateral, que se oculta un poquito más cardan, radios y ya, para entrar más en detalle aún, hasta el depósito de gasolina diríamos que es el mismo no somos especialistas BMW, pero bueno, esto ya es que es solo tener vista, tener ojos y para poder darse cuenta, y por supuesto dos unidades, una próxima a la otra para hacer esta comparativa lo que sí va a cambiar, va a ser la parte frontal, porque las GS ya sabéis que destacan por ruedas más voluminosas, de más, bueno, más grandes delante, por el tipo de uso que se les da frente a esta que es uso más de carretera, aunque ya os fijáis que el neumático es tipo mixto así que es un poco moto polivalente, podríamos decir, esta ya para asfalto y terreno más, pues con piedras y barro y demás, ¿no? para dar este tipo de uso aunque si bien es cierto, por lo que valen, la gente las cuida mucho, son coleccionistas y las sacan por la ciudad, vueltas esporádicas así que si tenéis oportunidad de ver alguna, no dudéis en sacar fotos igualmente, ojo, que por esto mismo que estoy diciendo no vayáis a comprar una R80G barra S que sea una R80 modificada es decir, convertida porque esta moto se cotiza en torno a 4 o 5 mil euros frente a esta que raro es que hay alguna por debajo de los 10 mil hablo en condiciones de estado adecuadas orden de marcha, documentación al día y demás entonces R80ST la tenemos para customizar y tenemos muy buenas ideas para este proyecto es más, voy a señalar el depósito que va a ser el sucesor ahí hacemos zoom y se asoma un depósito verde con cachas Twaster así que ese depósito se va a instalar en esta moto bueno, otra cosa además del faro, guardabarros y llanta son los relojes fijaos como es aquí el cuadro y fijaos aquí como lo tiene este digamos que es más habitual típico de las R45-65 y demás en cuanto al manillar tiene aquí la misma barra iba a decir que este tiene más altura pero no lo que le falta es el cubre el protector de plástico que esta si lo incluye y os lo muestro bueno, lo incluye viene unido en una pieza toda la carcasa relojes cuentavueltas y ya por supuesto en cuanto a los mandos pues me temo que será más de lo mismo como veis esta moto está en buen estado son 92.000 kilómetros que van a hacer en breve tiene sus desperfectos del uso por supuesto está repintada aquí se ve que tenía alguna pegatina reciente esto se iría muy fácil con gasolina algún disolvente se quita en un momento y bueno las llantas no relucen como en el primer día no tiene ninguna fuga por lo menos importante caja de filtro de aire con su homologación la llanta delantera también se ve entre los radios aquí hay que hacer una limpieza exhaustiva para que luzca bien ITV se ve en vigor hasta el 2021 y bueno la verdad que como candidata es muy buena nos gusta mucho por varias cosas es un modelo que casi ronda los 1000 centímetros cúbicos es decir 800 radios monobrazo que deja el monobrazo que conseguimos dejar la rueda al descubierto fijaos que chulada y el escape que ahora estamos en este lado fijaos como sale y como sale lo mismo los colectores 2 a 1 con la marmita el silencioso y en este caso sería lo mismo esta incluye las defensas laterales que esta también tenía pero se las he cedido a un cliente para su proyecto que ahora lo tenemos aquí estaba ubicándome así que yo me voy a quedar sin las defensas porque tampoco es que me parecían bonitas bueno quedan bien dentro de lo que caben y además son funcionales entonces bueno todavía estoy pensándolo yo creo que por simplificarla se las voy a dejar retiradas que vamos a hacer con este despiece con la moto customizada porque van a sobrar los relojes el faro el depósito asiento tapas cola de escape los colectores los vamos a mantener pero esta cola de escape va a sobrar entre comillas pues bueno lo vamos a vender así que si hay algún interesado que nos deje un mensaje matrícula Barcelona ya lo veis B-GT y esta matrícula venía del sur a ver que la recuerde de Alicante y bueno estoy haciendo este vídeo porque justo hoy entregamos esta moto a su dueño que ha sido nada más que una revisión y digo voy a aprovechar esta moto a compararla con esta porque ya que nos despedimos hoy de ella pues bueno es una oportunidad y no son dos motos que se vean a diario juntas esta tiene fuelles y adelante esta sin y en cuanto al grifo de la gasolina pues ya lo veis misma ubicación me acerco carburadores bing si hay algún especialista bmw que está viendo los vídeos que resalte los puntos que le parezcan reposapiés también cambian modelo enduro digamos aquí son los típicos de bmw gomosos que por cierto no están en tan mal estado se ve hasta hasta la insignia bueno hasta el bmw las iniciales estos con el uso se suelen ir desgastando y tienen mal aspecto pues bueno igualmente carburadores bing el uso de gasolina el filtro del aire lo tenemos aquí cerquita así que espero que os haya gustado el vídeo luego ya esta tiene un par de retrovisores que sospecho serán originales porque la restauración está muy bien hecha y a origen y sin embargo esta la tenemos pues solo con uno con algunos golpes y pone aquí big ma por lo que este no es el retrovisor original nos desharemos de él referencias número de motor al otro lado quedaría el número de chasis esta es la traba de dirección que se accionaría de esta manera girando así y como veis llegaríamos a la traba de dirección girando el manillar y haciendo un juego de llave quedaría así la dirección bloqueada estoy fijándome que tiene algunos puntos de óxido en las horquillas pues bueno para hacer una buena restauración habría que cambiar las barras entero porque esto no es recuperable lo importante si queréis ahorrar en este punto porque esto al final es estética si hubiera esto mismo en la parte inferior al amortiguar dañaría los retenes lo que haría que perdiera aceite y entonces si esto mismo estuviera aquí yo lo cambiaba ya mismo bueno yo y cualquiera debiera hacerlo para que no fuera más el fallo sin embargo si está aquí se pueden hacer unas fundas para las barras y así quedaría oculto y estas propias fundas a la hora de customizar la moto podríamos poner estas orejas soldadas a las mismas integrar el faro y quedaría ocultado aunque bueno no estaría restaurado pero es una solución económica y posible los colectores bueno que decir esa tiene mucho mejor aspecto se ve que están relucientes y cromados y sin embargo esto es fijado es este mismo como lo tenemos está tostado la bocina ahí en medio y aquí pone una pegatina Motoclub Tarragona matrícula barcelona que tenía en la moto así que por ahí que estuvo rodando en su guía y hasta hace poco aquí tenemos otra llave otra cerradura para sacar el asiento que lo tenemos levantado todo original algunos diréis que es una pena modificar esta moto que es súper especial única valiosa pues bueno como todas las modificaciones o la mayoría de las modificaciones que hacemos son reversibles porque el depósito es de quita y pon los subchasis son atornillables como lo veis a ambos lados así que no sería ninguna avería modificarla no vamos a partir la moto por la mitad sino que en este tipo de customizaciones se hacen cosas elegantes con sentido y con gusto y bueno en definitiva cuidado con las R80G barra S porque las hay desde 10.000 hasta 20.000 euros y R80ST se pueden encontrar en 3.500 la más barata pero de media 4.000 5.000 6.000 con tres motos de estas te compras una de estas ojo evitar estafas chequear número de chasis documentación en regla si veis alguna de estas por menos de 10 oportunidad si veis alguna de estas R80ST por debajo de 4 igualmente oportunidad y muy buenas posibilidades de customización nos despedimos y un saludo y un saludo y un saludo y un saludo